¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¡Han llegado! ¡Oh! Mira, que este presidente Murti Era que pongan al... Ah, ¿cómo se llamaba el Murti malo? Ok, tenemos acá el Murti Cuando te agachas, te tiras de verdad ¡Ah! Saca la mano pajera Ahí está, ¿ves? Cuando le yecta a mi puta su brazo Se convierte en eso Esto sí está bien hecho, mira Hacia arriba, ¿qué hace? ¿Pero qué? ¿Dónde saca ese fuego? Ah, eso es normal Ah, con el anillo Ah, ya me acordé Este es uno de los últimos Cuando se enamora de una superhéroe, ¿no? Esto Ah, lanza las serpientes Las serpientes de ellas, gente ¡Uuuh! ¡Hala, mierda! Me puedo ir hasta a morirme ¡Oh, y me teletransporto! ¿Qué hablas? ¡Hala! Ah, esto sí Uy, este capítulo es brutal, ¿no? Si es que es así, Murti Imagínense cómo va a ser Rick Uy Ulti hacia abajo ¿Qué carajos has? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chévere! Este es de un capítulo Este es buenísimo Este capítulo lo tienes buenísimo Como volver en el tiempo ¿Qué más? A ver Ataque hacia abajo Hacia abajo Se pone a limpiar el suelo ¡Ah! Esta hueva Pensé que era un jabón Uy, una granada Pues se muere un huevo En reventar Lanza granada Y dispara Y detona la... A ver Lanzo granada Disparo ¡Oh, es cierto! Tiene combo esto Granada ¡Pum! Bueno Igual Me sirve como un objeto normal ¿No? Cuando se muere Sí Cuando fakea su muerte Murti Presidente, gente Eso es lo chévere Rick y Morty Hay bastantes cosas Que explotar La verdad Como tiene multiverso Mira, mira Todos los Ricks que existen Mira Este Rick árabe Rick futurista Facha ¿Cuántos skins Se pueden meter? Matón es, gente Morty es matón Voy a poner mi timer Ya saben Un cachorreno Ah Comenzamos bien Este ataque va a ser muy potente El de acá El que estoy usando Es como el mazo Del Bugs Bunny La nave No la veo tan útil O sea Es que tampoco Los atrapa Ni nada Oh, de verdad Morty no está hablando Creo que aún no le ponen Las voces O No, no No tiene voz Debería tener voz Yo diría que aún no le ponen Las voces Ah, me olvidé Este ataque Y me cura Oh Ese está buenísimo A la mierda Vas a entrenarnos Contra Tommy Jerry Nivel 17 Ok Uy Uy Los dos somos similares Tenemos bastantes proyectiles Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Oh Ese grito Ya Ok Estoy viendo Estoy viendo Ese murito La verdad No pasa nada No Pero me iba a curar Se va a tirar No 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 seas pendejo Los huesos Estoy viendo Que cositas Ahí mejor Cuando estoy lejos Tengo que dispararle Dejar ganadas Todo eso No veo tanta utilidad Al muro ese Tengo que spamear Los otros ataques Nomás El combo que he estado viendo Es machete Y puños Ahí está ¿Ves? Es el machete Y puños Jeje ¿Ves? Las granadas Son buenísimas Son Eso no le dio Pero que bien le he pegado Ah Que bien le he pegado Gente Que chévere Que chévere No 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 Me estoy dominando Jeje Jeje Este amigo me está sacando todos sus mains Ah, cuando canta te para el tiempo, creo, ¿no? Eh, mi nave me dejó, huevo ¿Qué carajo con la nave? Uy, ese ataque, pues, loco Mira, con 90 me has pulsado Eso todavía sigue roto, loco Uy, medio le pegué antes Vamos a hacer un poquito de hora Cuidado con ese ataque, loco, porque en serio No, justo Ah, no tenía granada Vamo, vamo, vamo Oh, oh, oh No Fuck Qué bien Oh, shit, oh, shit, oh, shit Este está brutal Yo no tengo ganas Ah Ok Ah, ah Verga Fuck Va a estar difícil, gente Oh A las justas son, a las justas Vamos bien, agentes Estamos enfrentando a gente que ya tiene experiencia con su personaje ¿Cómo he roto esto? No, no lo veo roto al Morty, ¿eh? Uy, él casi le doy martillo Tu, 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 tu ¡Ajá! Eso tuvo chévere Bueno, un niño escuincle de 14 años Te va a vencer Batman ¿Cómo permites eso? No puede ser Oh, un Morty Vuelve Carajo Está difícil darnos nosotros Nosotros mismos Casi le doy chévere Estamos igual, ¿eh? No Ya Vete a la mierda Uy, le iba a agarrar justo, loco No puede ser Gracias Hala mía, me hizo el combo Oh, se murió What the fuck Pero, ¿por qué Jake, weón? Estábamos tan nivelados No hay razón para exponerte tu main, men ¿Qué fue, weón? A ver, vamos a contar un Jake Bien Qué buena La volte es irreal, gente No me la creo La volte es irreal, gente Hijo de puta No, en serio Tan chévere que estaba, loco Estaba volteándola contra su main encima Y creo que fue por un perk suyo O sea, no fue porque Literal era como que Él lo hizo bien Mira a ver esto Los enemigos que toquen Mientras estés tirando Quedarán aturdidos Y serán golpeados Por eso me ganó Perfecto, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Mira Ese ataque de mierda Uh, ¿le puedo cancelar eso? Con un puñetazo No sabía Ve, otra vez No puede ser, weón No puede ser Otra vez esa huevada Hijo de tu puta madre Perro de mierda Nah Me pongo al culo No, ahí otra vez No, verga No, verga Prepara el culo Oh Oh, mi serpente ¿Qué pasó, crack? ¿Dónde está tu main? ¿Dónde están tus perks? ¡Me cago en la puta! ¡Ya! No puedo creer Eso ha sido medio suerte, la verdad En inglés está con audio Vamos a probar a ver Ahí está Una herida A ver Uy Caí No Oye Es que había usado mi Eso fue fail, gente Pensé que había usado la La nave No Oye ¿No tenía saltos? Esto ha sido más fail Bueno, hagamos como Como que eso no pasó Hola, mi hora Me pones un shaggy Nivel 22 El maldito Aunque prefiero pelear Contra un shaggy, la verdad Uy, no Estoy lagazo Estoy lagazo No Pero si saqué mi Jeje Le activé el otro instinto Porque tiene un perk Que le activa el otro instinto No Otro morty A ver La mía no sabe tanto Solo veo que está usando Su poder Esos Ataques normales Buya ¿Ves? Por ejemplo El mío no sabe Que puede hacer eso Todavía No sabe que puedes Disparar a tus granadas ¿No? ¿Qué haces? ¿Piensas que vas a volver Automáticamente? ¿O qué? Amigo Todo bien El ataque del brazo Gana el ataque Del hacha Ve Oh, está chévere eso Aguántala No es tan chévere Esquivar, esquivar, esquivar Disparo, esquivar Es full eso Literalmente Estamos haciendo lo mismo ¡Ay, ay, 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 ay! Boom Let's go El puño está potente El brazo está potente Para tirarlos por abajo Está bueno Veamos unos duos, gente Así que voy a activar La recompensa Con puntos del canal Ya saben ¿Qué fue? El otro día Putas Había cola de 5 personas ¿Y ahora? Si no le doy random Nomás Ala, equipo de mortis No Ok, ok Ok, bro No Le iba a hacer expulsar Al maldito Que tome su batileche Qué buena Mortis está potente En duos No, dale, dale Dale, granada Todos estamos a punto De morir A la concha Tu madre Fuck Ellos también están A punto de morir No, no Gigi's, creo Gigi's Ah, no Estábamos ganando nosotros Pensé que What the fuck ¿Qué lo expulsaron? F Eh, nada mal Para hacer dos mortis Mira todo el daño Que he hecho Comparado a mi amigo No está mal No está mal Al otro morti Bueno Ese Ese morti Se fue Sala, huevo Pensó que iba a parecer Rico o algo, ¿no? Pobre Ah, la sumuerte Está cagadísima De nuestro amigo Batman Dios Superman Fuck Ahí la caído ¿Qué pasó? Pobre Batman Digo Que Superman Eh, me dieron La ulti A ver Uy, no me he puesto Mi habilidad Uy No, no, no Sube, sube La concha La concha Sumada Ahí está Uy, le mandé el cohete Al infinitimo O sea Ahí está Gigi 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 Vale, les traduzco gente Dijo No estuve en el colegio Una semana entera No sé ni mierda Claro, como se la pasaba Con su abuelo Bueno, ahora sí me lo pongo A ver, ¿qué dice? Cuando el martillo De Morty Se sale Morty girará Muchas veces Y no me lo he vuelto A seleccionar La No me están dejando Hacer ni mierda Adiós Concha Tu madre No, 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 no No le sabe el Salbox Loco Bueno Pero ya no le sabe No me está dando Tantas cosas Tantas Batizazas Ah, F Cerca, cerca Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uh, qué buena Ese es el perk Lol Es otra cosita No No puede ser Man Justo estaba en el aire Cagaste Oh 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 La serpiente Gente Haz más de 450 Daño en una partida Eso está difícil Con Morty A menos que lo intente A ver acá Hasta ahora Solo lo logré Con el cachorreno Tendría que agarrarlos Tendría que agarrarlos a todos juntos Ok Ok Ahí le he hecho buen daño Espero Este gordo Déjame algo A ver cuánto hice Jala, qué asco Quiere mirar el daño Que hago con cachorreno Me sirve Sobradísimo Ya está No, no, no Continúo, no Continúo, no Continúo, no La costumbre Cachorreno Gente, recomendadísimo O sea ¿Saben qué es lo mejor? Que pasa tan desapercibido Que no lo underfean Eso es verdad Eso es verdad Ok, gente Creo que la continuamos en la noche Con Morty Continuamos jugando con Morty Pero más me está gustando El box boni Gente, la verdad Ok, bot el meru Vamos a darle Cámbiate a Epic, loco Para que uses el código C Se aprecia a la gente Que se está cambiando A Epic Games Para que usen un código de creador ¿Cuál es el código de creador Más fino de todos? Doble Morty puede ser o no? A ver Un nivel 16 y nivel 14 Vamos a hacer lo que se puede Que buena Que buena, bro Ah Ah Ok Jiji Las dos naves Que buena No Ah Pensé que era el otro Morty Loco No Estoy cagado Bien, bien, bien Que buena Vamos Vamos, vamos No Me van a matar A mi Otro Morty Voy a proteger a mi Morty Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Los dos están a punto de morirse Van Que buena Vamos Al Shaggy Al Shaggy Bueno, en realidad cualquiera Jijis Jojo Que buena Que buena A la mierda Martillazo que le metí Oh ¿En serio? Ojo Eso me salió La champa Se ha comprado hasta la skin La verdad Estamos haciendo Buena dupla Gamebox Gamebox Uy, le di Jojo Se cayó ¿Qué hace? Se fue hacia arriba Y murió ¿Cómo? No, lagazo Creo que es momento de sacar ya el Vox Bunny Gente Ok, gente Mañana sale Morty Y este video va a ser en plan La segunda parte del video Que voy a subir Que va a ser jugando con Morty Y Vox Bunny Gente Vamos a practicar Gente Al Vox lo han nivelado Gente Nerfeado porque estaba roto Obviamente Ahora debe estar más justo ¿No? Entonces el amigo Vox ¿Qué hace? Taques abajo Te mete un bate Bueno, no es un bate Es un mazo Luego tiene sus puñetes Y este es el bate Ahí está Ya Ulti Y la ulti hacia arriba Te lanza Un cohete marca at mi ¿Qué más puedo hacer? A ver Ah Ahí me meto y salgo ¿Cómo me vuelvo a meter? Ah Mi personaje favorito El cachorreno Está siendo Con el que más estoy disfrutando Vamos a jugar Contra bots un toque A ver Au Concha de tu madre Ala Maldito Deja de spamearme Ala Ala Tengo que usar mejor Mis habilidades Porque no golpeo Ni mierda Con mis ataques normal Oh Ya deja De cagarme Así Ala Mierda Puto bot Ahí está Vete la mierda Ahí está Ahí está Debería hacer más esto Eso Eso Lo he pegado duro Ahí está Uy Justo el ítem Con el que me mató Joder Pero mi cohete ¿Por qué no salía? Lo estoy haciendo mal ¿No? Ah Es que tengo que saltar Claro No estaba saltando A ver Ahí está Ahí está El cohete Mi cohete Mierka Edmi Ahí está Ah Casi le doy Ahora Ahora O el bate Es bueno Uy Ese girito que hago No me ayuda En nada Yo lo estuve Casteando Cuando él Usó Antes O sea Después de que yo Ya tenía casteado Mi poder Y me canceló O sea No es tan chévere Que digamos El bate Sí ¿Qué no le falta usar? Nice PAM En el culo PAM Jujú Está potente Eso Jajaja Qué buen combo Pues loco Mira Jajaja Estoy aprendiéndola Pero igual es un bot Tranquilos No hay que emocionarnos No hay que emocionarnos No hay que emocionarnos Ok Vamos Contra una persona real Hola Un fin nivel 17 Un fin nivel 17 Un fin nivel 17 Jajaja O sea Pero conozco al fin Creo Algo O sea Le estoy ando haciendo Todas mis animaciones Pero no le cuenta Creo que es el nerf Ahí Creo A ver Saco mi sandwich Y me lo esquiva Le hago esto Le hago esto ¿Qué más le puedo hacer? A ver Ahí está Ahí está Eso Sí me sirve Ok Le estoy conectando Un para Eh ¿Y eso? Jaja Le di el primer golpe Gente Es un milagro Le estoy ganando Gente Es que está confiándole Amigo ¿Fijí? Otra vez ese ataque Es loco Vamos Si le expulso Una vez Ya es un logro Para mí A ver Ojo Eso ya es un logro Para mí Loco Eso es un logro Para mí Le estoy dando Le estoy dando Algo Y le estoy esquivando Y todo Cositas así Mira No El besito Le iba a meter Se la metí ahí El cohete Por el culo Ahí le iba a meter El batezazo Creo que ahí está El nerfeo Ahora el batezazo Es más lento De castear Estoy mejor Un área nivel 3 Nice Por fin Vas a seguir Haciendo eso Nomás Yo también voy a seguir Haciendo ¿Cómo no se da cuenta Que le acabo De dibujar Una Caja fuerte En su cabeza ¿Cómo suena El ataque Cuando Uy Me la quiero hacer Oh Pero ¿Cómo apunto Ahí? Eso sí Se sigo comiendo Mis cajas fuertes Uy 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 No Le iba a hacer Dos a cero Pero bueno Uy Otro box bunny ¿Cómo spamean? Este Es súper Spammer El amigo ¿Qué hay de nuevo Viejo? Su chiste Le salió mal No 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 Oh Oh Fuck Lo iba a expulsar Ahí Tu momento Ha llegado Amigo Que necesito Solo uno más Para ganarle ¿Ya? ¿Ves? Eso es tú Eso es tú Ojalá pongan a por Que un día sea ¿No? A Lucas Sí El pato Lucas Con box bunny Tendrían buenas interacciones Bueno acabamos de enfrentarnos A una área Así que Me imagino que este Sabe mejor más Pero le gusta Desgastar ataques Al amigo Ahí está Tata tarta Loco Te la devuelvo Psych Pau Ahí está Por hacer tu combo Antes de a tiempo No No le di eso Eh Jeje Y ahora sí Jeje Tom y Jerry Ahí está el combo Otra es el combo Oye Pero que haces Loco Tu ratón Jeje 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 ¿Tienes le poder Al pobre pequeño? El amigo Me esquiva bien Estamos Full esquivándonos Todo Uy Cómo no le he dado Eso Al algo Au Es que el Batesazo es bueno Porque lo expulsan Es muy fácil Expulsar con él No es tan fácil Dar Pero sí Que le das No Pobrecito Tampoco es como que Ya vete Sin moverse Y eso Y ahora sí Uh Justo cuando iba a ser Mi puta animación Loco Justo Y este iba a ser Kila No puede ser Men No Ahí Eso Carajo 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 Oh Hijo de puta Dos un cabrón Uff Casi cae de nuevo Casi cae de nuevo Como hace rato Uy 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 Oh Vamos Vamos Pero vete Weo Espúlchate Concha tu madre Ya Que mucho cuidado Concha tu madre Tú ten mucho cuidado Ahora Estamos igual Esta es la partida Más Justa que he tenido Pero no No Ya La concha tu madre Ya Ya No voy a perder 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 Maldito Ya Oh Ay 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 La partida más De verdad justa Los dos hemos estado ahí No usen el baño En un sueño Hablando de eso De sueño Ayer tuve un Eh Una parálisis De sueño brutal Pero así Si me di cuenta que era Si no Me hubiera cagado encima Porque saben Que pasó Sentí A lo muerto justo De dormir En plan 10 minutos Ya luego de agarrar El sueño Sueño Sentí que alguien Respiraba Al lado mío Ok Y me empiezo A despertar poquito Pero mi cuerpo No se movía Obviamente Ese es parálisis De sueño Y luego Que empezaba A jalarme La sábana La aplazada Pero ya sabía Que era eso Entonces tienes que Tranquilizarte Y tratar de controlar Tu cuerpo Y una vez lo tienes En control Te despiertas Y estás más tranquilo Nada pero si Me di cuenta que Ya tuve conciencia De que era una parálisis Sueño Y ya Pues normal Pero lo bueno De esto es que Es prácticamente El producto De tu mente O sea Más bien deben dormir Mejor ahora Sabiendo lo que Les estoy diciendo Porque si es que Esto les agarra Sin saber Están cagados Porque van a pensar Que es real Oh pero le di ¿Cómo se va a comer eso? No No Me la hizo bien Ahí Se reivindicó Ahora Vamos a ganar Gente No hay que cagarla Oh no le di Ahora si Ya no basto Listo No le está haciendo Bacano A la mierda Ese escudo Es que como no conozco Tanto a la La princesa Amazonas Ese escudo Si me Si que Se absorbió Un buen daño Ya no No ¿Qué he hecho? Eh Lo de sandwich No debía hacerlo Mala Mio Uy Oh No El bati Dale El bati ¿Qué te pasa Vox? Bueno Ya le reventé Ahí La verdad Gigi's Un Steven Nivel 1 Está chévere Darles Hola Qué lindo Qué lindo Oh Qué lindo Es que no 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 Gigi's No Esto no puede quedar Para más Encima lo rematé Así ¿Qué? ¿Por qué dices Lo siento? Es que yo Gente yo no he puesto Para no Hacer revancha Lo siento Steven Hola Mierda Una Harley Quinn 18 Ok Bueno tenemos Abre paso viejo Ya Eh no me lo puse Claro que sí Uy no me está haciendo Nada gente ¿Qué es esto? ¿Es una Harley Quinn Nivel 17 O no? Si se nota Ahí sí se notan Los combos Jujú Eh nada mal O sea No seas abusivo No seas abusivo Vox A ver vamos a hacer Como si le pegara Pero no le pego Uff Si se casteaba eso Oh Le gané Nivel 17 Harley Quinn Gente Oh No puede ser ¿Qué le acabo de hacer? ¿Qué le acabo de hacer bro? Está tilteadísimo ¿Qué le acabo de hacer A la Harley Quinn Nivel 17? Está sacando El ultra instinto No puede ser No me ha logrado ganar Ni una ¡Hala! El bate Gente El puto bate Está brutal LeBron James No pobre LeBron James No puede ser Lo estoy humillando Lo estoy humillando Ahí me dio una No puede ser No gente Me siento sucio Cuando juego contra Es que el men Está a nivel 1 Con LeBron James Yo sé que también fui nivel 1 Con Vox Bonny Hace una hora y media Pero He evolucionado bastante ¿No? Estás fuera No puede ser El Vox Bonny Sigue roto O sea Si es que ahorita Está underfeado ¿Cómo ha sido Cuando ha estado roto? Era usarlo antes No No va a querer ¿Ves? Pobrecito No Bueno Ya es momento Gente Son las 12 casi Que por cierto El 23 O sea En un minuto Cumple años Kevin Que es mi primo Que edita esto De hecho Vamos a ser oficialmente Los primeros Sin saludarlo Gente 3 2 1 Feliz cumple Loco Ok 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 Ya gente Mañana Morty Creo que es momento De sacar ya El Vox Bonny Gente Ya mucho Morty La nivel 22 Este Tanto vicio Estoy acordándome De los combos Y todo eso Aunque de hecho Es muy similar Al Morty A full batizazo Loco Ahí está ¿Ves? No Me agarró Desde atrás No No puede ser El bate es buenísimo Vamos a ver Son las horas Unos solitarios Creo El bot juega mejor Que la gente ¿Vale? Pau 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 Lo doggio Ya Vete Listo Igual se gana Igual se gana Ahí está Sir bot salud Ok Ok Ahora sí Otra Otra es con un bot Pues que he quitado Vox Bonny Morty Vox Totalmente Morty Bajito Y eso que al Vox Lo han nerfeado Vox aparte De que está más divertido Es muy fácil expulsar A la gente con su bate Qué buen combo bro Este es muy buen combo Mazo O patada O Au Qué buena Es que qué buena Qué buena No es que Qué buen combo ahí metí Todo salió bien en esa parte Un Taz Ha sacado un Taz El amigo Oh Me cago Qué buen combo Qué buen combo Casi lo expulso Con 70 De vida Eso habría Está potente Ya está Adiós Loco Oh pero esta pelea Si es canon ¿Te imaginas? Pobrecito Pobrecito Oye la gente De verdad quiere En serio A Breaking Bad Y a ver Cold Soul Soundtrack oficial Y todo Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien hecho Hola, el pingüino Thanks Gustavo Free Hola, mierda Con sable láser ¿Qué es esto del Fortnite De los juegos de pelea Plataforma? El bloque ¿Qué hables, loco? No, mamá Coco ¿Pero qué va a hacer mamá Coco ahí? No puede ser, esto ya es un chiste No, Sullivan Sullivan se une a la batalla ¡Oh, gente! ¿Cómo se llama este juego? Rivals of Eater, no me la cuenta Ya está, vamos a jugar con Cuphead, gente Vamos a imaginaros que en algún momento llegará Multiversus No, hasta Talking Bin No puede ser, tengo que probar esta mierda Interacciones hacia Rick A ver ¿Qué? ¿Ya está filtrado esto? ¿Qué? ¿Ya está filtrado hasta el gameplay? ¿Qué hablas? ¿Y por qué Morty no tiene...? Oye, Morty ninguna vez he visto una interacción Me encanta poner a un viejo desagradable en su lugar Nunca has experimentado con animales, viejo ¿Qué? Lol, hay bastante O sea, no quiero spoilearme tanto A referencias, mira, gente ¿Qué? Permíteme ir a ver Pero nada ¿Quiénes serán los siguientes? Miren, todos los que no tienen un número más de 9 o 10 Son los que aún me falta, gente Así que ya me dirán en los comentarios Espero que usen el código CEJO también al comprarse sus pases Ya saben que lo pueden hacer en la tienda de Epic Games Solo migren desde Steam que no están En serio, ayudan bastante Y se agradecen, en serio Sugar del día, lunatón Nos vemos en este video que está por acá Gente, se cuidan Soy CEJO y se los dejo Chau Thank you